El nuevo presidente de la Corte Nacional de Justicia El nuevo presidente de la Corte Nacional de Justicia El nuevo presidente de la Corte Nacional de Justicia El nuevo presidente de la Corte Nacional de Justicia El nuevo presidente de la Corte Nacional de Justicia Los últimos hechos han causado en la ciudadanía, en la sociedad ecuatoriana Yo no sé si una falta de cariño o realmente falta de credibilidad en la justicia ecuatoriana ¿Cómo se espera recuperar eso? Yo creo que hay que irse legitimando paulatinamente y todos los días Los jueces y las juezas del Ecuador en sus decisiones Es verdad que algunas veces pueden haber ciertas decisiones Que causen preocupación o molestia en la ciudadanía A este respecto dos puntos El primero Yo creo que es muy importante comprender De que siempre una decisión de un juez Va a dejar conforme a una parte e inconforme a otra Eso es bien importante entenderlo Y no significa que cuando hay un inconforme La decisión sea incorrecta o haya un acto irregular Pero también puede suceder De que haya incorrecciones en los jueces Y en ese sentido yo creo que hay dos vías La primera Las propias vías procesadas Es decir, la posibilidad de impugnar a un ciudadano de la resolución Que esté inconforme Y la segunda El hecho de que pueda declararse La actitud negligente Un error inexcusable en un juez Nosotros hemos hecho un llamado E insistimos Un llamado a los jueces del país A que actuemos sencillamente independientes Y apegados a derecho Sin temor Sin favor Apegados a derecho Y sus jueces Esas jueces Tienen el absoluto respaldo De la presencia de la Corte Nacional En el evento En que hubieran correcciones No podrá haber espíritu de cuerpo También será necesario corregir Yo creo en definitiva Que el trabajo de los jueces Siempre será delicado Por las razones que indicamos Pero estamos conscientes Del esfuerzo que tenemos que hacer Para legitimarnos cada día En nuestras resoluciones Por ejemplo Permítame decir algo brevemente Usted un momento citaba Algunos casos Que yo personalmente He resuelto Son casos En donde hay personas Que están a favor Y otros en contra Pero nosotros no hemos resuelto Para satisfacer a una mayoría O para saber quiénes van a estar a favor Hemos resuelto Porque son decisiones adoptadas Apegadas a derecho Hemos resuelto Porque nuestro deber Es administrar justicia De modo tal que el juez Además del conocimiento En el derecho Debe tener los valores Y el coraje Para adoptar las resoluciones Que amerite Guste o no A quien guste A quien desguste Perfecto doctor Continuamos con más preguntas Y tengo una pregunta Que es bastante interesante Se nos cayó Anabel Dejémosle nomás en el piso Parece que está pluta Pero dice lo siguiente ¿Qué se va a hacer con el Bueno Algunos casos Creo que son casos populares En el Ecuador ¿No? ¿Qué vamos a hacer con los Bucaram? ¿Qué se va a hacer Con el ministro de salud? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo actuará la justicia? Bueno Es importante entender Con el ex ministro de salud Disculpe la interrupción No se preocupe Con mucho gusto Mire Sobre eso Es necesario que los ciudadanos Que nos escuchan Entendamos lo siguiente A la fiscalía Le corresponde Investigar Y una vez que Es la atribución exclusiva De la fiscalía Es el proceso Es parte del proceso Así es Entonces Una vez que la fiscalía Investiga Acopia los elementos De convicción O los medios probatores Para hablar en términos genéricos Presenta a los jueces Ahí viene el trabajo De los jueces Pero qué importante Su pregunta Yo he leído en las redes sociales A mí mismo Y cuando usted juez Resuelve de tal o cual caso Nosotros podemos Ejercer nuestra competencia Y resolver Una vez que la fiscalía Inicie la investigación Conozco De hecho En este caso De las vacunas Por ejemplo Y otros Conozco Y se sabe públicamente Que la fiscalía Se encuentra investigando ¿Cómo vamos a actuar? ¿Y cómo debemos actuar? Sencillamente Administrando justicia Y aplicando el derecho Yo quiero más bien A propósito Entiendo La preocupación De los ciudadanos A plenitud Pero vale la pena Destacar Relivar Por ejemplo Que en la corte nacional De justicia Este último año Por dar nada más Un dato Y es de su conocimiento La cantidad De procesos Que se han resuelto Que se han sentenciado Que se han condenado A pegados a derecho Especialmente De altas autoridades En temas De corrupción Entonces En ese sentido No se podría llegar A sostener De que la corte nacional De justicia No ha cumplido Su deber Usted citó Algunos De los casos Y déjeme decirle Que ha sido El único momento Histórico En que la corte nacional De justicia Ha cumplido Sentido Su deber No decimos Que sea ni siquiera Una virtud Es el cumplimiento De nuestro deber Pero vale la pena Destacarlo Reivindicarlo Por la propia Preocupación Que puedan tener Los ciudadanos Del sistema De justicia Ecuatoriano Yo creo que La pregunta La pregunta Que le queremos hacer Todos Y claro Casos puntuales Como el que yo Nombraba antes Al loco Que no voy a decir El nombre Pero todos sabemos Quién es el loco El loco Que para mí Tanto daño nos hace La pregunta es El doctor Saquisera No le va a temer A ninguno De estos De estos Gente como el loco Hijos de loco La justicia ecuatoriana No va a ceder Ante estos tipos Aunque La misma justicia Los haya culpables El momento Que la justicia Del ecuador Tenga Elementos Probatorios Y como usted dice Los haya culpables Quién habla Y los jueces Y juezas del ecuador No tenemos Por qué Temer Tenemos que cumplir Nuestro deber Ya que estamos En Déjeme contarle algo Ya que estamos aquí En nuestra ciudad En Cuenca En nuestra ciudad Tan querida Déjeme contarle Que cuando yo he dado Clases Le cuento así De manera coloquial A los jueces A los fiscales A los dar clases De la escuela judicial Es decir Aquí están formándose Para ser tales Yo coloquialmente Y quizá en forma En forma Graciosa Les digo Mire Si ustedes quieren ser jueces Si ustedes quieren ser fiscales Váyanse a mi ciudad En el centro histórico En la plaza de las flores Les pasan el huevo Les pasan una hierbita Y les hacen curar Del espanto Para ser jueces Para ser fiscales Como garantía De los derechos De los ciudadanos No solamente Se requiere Conocimiento jurídico Se requiere Coraje y valentía De manera tal Que quien quiera estar En la fiscalía Quien quiera estar De juez Debe tener vocación Yo creo que Quienes estamos De jueces y juezas Particularmente en este caso La corte nacional Hemos llegado Por un concurso De oposición Inmertos Hay gente formada Hay gente profesional Y en buen romance Cumplimos nuestro trabajo Te reitero Muchos de nuestras decisiones No gustan a todos Pero nosotros no podemos Estar para agradar Aquí no hay un populismo judicial Un populismo penal Lo que existe De una administración De justicia Eso los ciudadanos Debemos entenderlo Porque cuando nos sometemos Al ordenamiento jurídico Cuando respetamos Las decisiones De los jueces Se fortalece La democracia Y con ello El respeto Y la garantía De los derechos De hombres y mujeres Del Ecuador Doctor Para ir cerrando la entrevista Muchísimas gracias Por venir Desde su posición Desde la posición De la corte nacional De justicia Ustedes pueden Pueden proponer Proyectos de ley De la asamblea Claro que sí Correcto ¿Qué le parece El proyecto de ley La pena de muerte A violadores Sería a violadores Y asesinos de seriales? Bueno Aquello Constituye Una reforma Constitucional La constitución Del Ecuador Prohíbe La pena de muerte Podría Alguien presentar Un proyecto De ley En ese sentido Necesariamente Amerita Una reforma Constitucional A mí En lo personal ¿Qué me parece? Yo en lo personal No creo En la pena de muerte Lo que pasa Es de que En principio Parecería Como una respuesta Muy fuerte Incluso como indignación Frente a crímenes crueles Pero el tema Va más allá Porque lo que Plantea la ciencia De la penología Es respecto De cuál es El fin de la pena Cuál es la eficacia Que puedan tener Las penas Y hay que entender Cuáles son Los factores Criminógenos Las causas Que provocan La criminalidad Yo entiendo La indignación Pero hay que ir más allá Y hay que valernos De la ciencia En todo caso En muchos países Del mundo Y instrumentos Internacionales Obviamente Se castiga Severamente Ciertos tipos De delitos Como estos Y otros Pero también En muchos países Está prohibido La pena de muerte No se trata solamente De expresar La indignación Que está bien Sino que hay que Sustentarnos En los saberes Humanos Y la ciencia Para poder resolver Los problemas De la justicia Particularmente En la materia penal Doctor Creo que Concibimos Muchas cosas Pero bueno A mi criterio personal Yo soy un Un ignorante Sobre leyes Soy un Un ignorante Completo Pero me parece Mucho más humano Quitarle la vida A un violador O un violador De una niña De cuatro años Por ejemplo Quitarle la vida Yo creo que Su vida será Mucho más humana Cuando descanse Que dejarle Con una conciencia Bueno si la tiene O no la tiene Lo dejaron en la cárcel Y ya vimos Lo que sucedió En los hereses No niego Que esa es una visión Y es una discusión Dentro del ámbito jurídico Y la visión Suya Tienen muchas personas De todas maneras Le hago notar Que los estados Y los reglamentos jurídicos Tienen un privilegio Por la vida Y algo más Usted plantea ese caso ¿Qué sucede Cuando en el caso Que usted plantea Hay una sentencia Codatoria Pena de muerte Y luego se descubre Un error judicial Tal o cual persona No fue culpable Verbigracia Lo que sí creo En cambio Que al propósito De la temática Vale la pena La reflexión Penosa Crítica Indignante Si cabe decir De lo que sucede En las cárceles El tema es De que Se tiene que pensar En integralidad Penosamente En el Ecuador Hace rato Existe una enorme deuda Con los llamados Centros de retención social Que no son Centros De rehabilitación Son cárceles Lamentablemente Suelen decir Algunos cementerios De los vivos Entonces Que no existe La rehabilitación Si no se cumple El objetivo De la rehabilitación Que está en la Constitución Y la ley Pues obviamente Los ciudadanos Vamos a pensar En otras opciones Así es que En esta materia Hay que trabajar Íntegramente Desde luego Esto no corresponde A los jueces Pero como ciudadanos Como abogados Nos pronunciamos Sobre estos temas Sobre estos temas Que tanta preocupación Provoca en el país Muchísimas gracias Doctor Muchísimas gracias Por acudir A esta invitación Como usted estuvo El doctor Y presidente De la nueva Corte Nacional De Justicia CNJ Corte Nacional De Justicia El cual estará Tres años Al menos así Decían Los tweets Decían las redes sociales Tres años Frente a la Corte Nacional De Justicia Un cuencano Frente a la Corte Nacional Así es Yo quiero agradecerle Mucho y brevemente Decir algo Yo soy cuencano Soy el primer presidente Cuencano De la Corte Nacional Se cumplen Ciento noventa y nueve Años De fundación De la Corte Provincial De la SUA Es la más antigua Es la primera del país Y en homenaje A nuestra ciudad A nuestra provincia A los juristas De esta provincia Quienes aprecio Y respeto El pleno De la Corte Nacional De Justicia Es la razón De nuestra presencia Sesiona El día de hoy En la ciudad de Cuenca Homenajeando A la ciudad Adicionalmente Sesiona El pleno Del consejo De la judicatura De quien me traslado A la Corte Provincial De la SUA A saludar Con los judiciales De nuestra provincia Y a homenajearles Por el ciento Noventa y nueve Aniversario Reitero La corte Más antigua Del Ecuador Está en la SUA Cuna de juristas De abogadas Y de abogados Que día a día Hacemos el esfuerzo Por esta vocación Y alto objetivo Supremo objetivo De una sociedad Que es la justicia Que es la justicia Tiene la justicia Que es la justicia